Así te quería encontrar. La policía capturó a seis sujetos presuntamente implicados en la tenencia de explosivos en el sector El Cordoncillo del Cantón Atahualpa, en la provincia de Loro. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que los sujetos estaban fuertemente armados y tenían una gran cantidad de explosivos. Tras operativos realizados esta madrugada en Santo Domingo y Pichincha, la Policía Nacional desarticuló una banda que se dedicaba al secuestro, extorsión y robo de vehículos. La intervención terminó con la captura de siete personas, entre ellos una mujer. Directo a México. La Embajada de México en Ecuador informó que a partir del 20 de septiembre se habilitarán las citas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023 para el trámite de visas. México pondrá a disposición de los solicitantes de visa en Ecuador alrededor de 5.500 citas ordinarias.